Candela Candela El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela, Candela Candela me quemo a él Ay Candela, Candela 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 me quemo a él Ay Candela, Candela Candela me quemo a él Oye Faustino Rama y su compañero Necesito que me apaguen el fuego Ay Candela, Candela Candela me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay Candela, Candela Candela me quemo a él Oye si esta perdida llama a los siete ceros Y así vendrán mas pronto los bomberos Ay Candela, Candela Candela me quemo a él Ay Candela, Candela Candela me quemo a él Ay Candela, Candela Candela, Candela me quemo a él Ay candela, candela, candela me tengo a él Ay candela, candela, candela me tengo a él Ay candela, candela me tengo a él Ay candela, candela me tengo a él Ay ik wai, gililililila Ay ik wai, gililililila Ay ik wai, gilililila Ay ik wai Zililungala Ay ik wai, gilililila Ay ik wai, gilililila Ay ik wai, margarita que no temo Ay ik wai, yo quiero seguir boatando Ay ik wai, la candela me ta llevado Ay ik wai, me gusta a seguir cuadrochando Ay ik wai, venga tarde bonita tomedytle Como quiera seguimos tocando, la mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento, y el hombre cuando lo diga, se le para el pensamiento. Que tu me gusta una cosa, sin que me cuente el trabajo, de la barriga pa' riqueza, de la cintura pa' bar, se quema, 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 se quema. Se quema, 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 se quema Se quema, se quema, se quema Ella se quema, se quema, se quema